Dice aquí, pastora Consuelo, yo creo que en Colombia hay problemas de apuestas, aún así, dice doña Milena de Colombia. Pastores, un consejo, mi esposo le gusta ver las carreras de caballos y le ayuda a un amigo, ¿por qué número apostar? Dice, no puedo con esto. ¿Qué le aconseja a usted, doña Milena, pastora Consuelo? Ay, doña Milena, por favor, antes de que usted sea por allá feriada, mejor ore, ponga a Dios en el asunto, ayune, clámere al señor, que al amigo de su esposo que lo involucra en lo de las carreras, que por favor se vaya como está de lejos el oriente del occidente, bendecido, ¿no? No lo vamos a maldecir, pero bien bendecido, pero lejos, mi hijita, lejos, lo más lejos que pueda. Y no sé, busque un programa cuando va a hacer eso, no, mi hijito, camine, vamos los dos, no sé, a hacer cosas que a él le gustan, vamos a comprar cosas, vamos a, aunque sea a mirar casas, a ver si podemos cambiar de casa, qué sé yo, búsquele, búsquele el lado amable y atraiga a su esposo en ese tiempo y espante al personaje ese, espántelo. Claro, déjeme hacer una cosa, claro, Dios no quiere que el dinero que él te da lo pongas al azar, porque él te da el dinero para que tú no prosperes, no para que lo votes. Sin embargo, no es igual, aunque está mal jugar, no es igual el jugar basándome en lo que se llama suerte 100%, a un caballo que lo he estudiado, que he visto su manera de funcionar, que he estudiado los otros caballos que están ahí, y yo puedo decir, si tengo el conocimiento de que este caballo tiene grandes posibilidades de ganar, así que ya no es una situación de al azar, estoy en sí, estudiando, igual que en los carros. Siempre será al azar, pastor, siempre hay un elemento de azar ahí. Como los equipos de fútbol, como los equipos de fútbol, yo sabía que venía, yo sabía que venía. Pero lo que te quiero decir, no es exactamente igual. Duramos 30 minutos en paz, 30 minutos en paz. Las apuestas no se han dividido, diga, pastor Delgado. Hay un estudio de los caballos, un estudio de los carros, hay un estudio de gente que se corre carros. De los deportes también, de los deportes. Casi que apostaba que esto iba a pasar. Bueno, yo aposté que antes de media hora pasaba. Yo apostaba que esto iba a pasar. Pero comprende la diferencia. Sí, yo entiendo. Aunque sea al azar, comprende la diferencia. Pero sigue siendo suerte, sigue siendo suerte. Está hablando científicamente, han estudiado al caballo, han estudiado al corredor de carro. Se está viendo lo que hay. Entonces, es igual que un equipo de fútbol. Ahora la serie mundial. ¿Quién gana los dos mejores equipos? Yo no voy a defender. No voy a defender. 100%. 100%, claro que no. No, no, está bien. No voy a defender al pastor Delgado. Yo no creo que... Apuesto que no. Bueno, yo no apostaría. Yo no apostaría ahora, pero... Yo no apostaría. Pero, este... O sea, está bien... Digamos que una vez una persona dice, mira, ese caballo lo ha seguido. Y una vez en la vida agarró y dice, voy a... Voy a ponerle 10 dólares a ese caballo. Pero así como por diversión o por... Yo no veo que sea... Yo no veo que esté haciendo... Ay, qué pecado, o sea, ir al infierno. Bueno, no, el problema es gente que... ¿Verdad? Que vive eso, que está siempre en eso y que está creyendo que... Claro. A través de eso Dios lo va a usar para bendecirlo. Hay cosas. Ahí sí yo no sé quién sería el caballo. No sé quién sería el caballo. Más bien. Oye, el comer, el comer, el comer no es pecado, pero a la glotonería sí. Lo que quiero que comprenda es que hay cosas, como acaba de hablar el señor presidente, que tenemos que empezar a hacer ciertos balances y no decir que esta persona es un pecador porque le puso 10 dólares a un caballo. ¿Comprende? Tenemos que tener una amplitud mayor de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Ya que dijo que él era pecador. Aquí hace una pregunta, doña Estela. Yo creo que... Perdón un segundito. Yo creo que todo depende del dominio propio que tenga la persona. Una persona puede ir a una cena, en la cena tomarse un vino y no se sopla la botella, que es lo que le pasa mucho. Claro. Así que en ese punto, digamos que como en todos, yo creo que tenemos que tener equilibrio. Y sí, pues un día que la gente diga, ay, mire ese caballo y así no sepan nada de caballos o nada de nada. Igual que ir a Disney y la gente termina jugando y poniendo dólares a tirarle una pelota, a un muñequito. Claro. Yo creo que eso nos haga daño. Pero muchas cosas sí dependen del dominio propio que tenga la persona y cuánto se va a involucrar en eso. Si no tenemos cuidado, caemos con el legalismo. El acuerdo nada más duró como cinco minutos, ¿verdad? No, quiero preguntar, quiero hacer una pregunta, quiero hacer una pregunta, porque hablando de apostar. Será apostar lo que hice yo hace tres o cuatro días. Mis nietos, el famoso Pepe, hay un lugar, hay un boliche cerca de la casa y una vez lo llevé, porque hay juegos para niños y toda esa cosa. O sea, lo llevé, hay una máquina que, ustedes han visto, ¿verdad? Que llega, es un gancho que baja y entonces hay unas bolas adentro. Entonces uno apuesta a que la va a agarrar, ¿verdad? A veces mete las monedas que sean y casi, casi, casi no se las, ¿verdad? Y, este, bueno, él dice, ¿quiere ir allá donde las bolas? Él está confiado que abuelito, ¿verdad? Va a apostar, va a meter la cosa esa y va a mover la cosa esa y va a sacar una bola. Bueno, gasté cuatro intentos y saqué dos. Logré sacar dos, una para cada uno. Me fue bien, ¿verdad? Claro. Pero, ¿hay algún peligro? ¿Hay algún problema? ¿Es eso pecado para un cristiano? No, es que para poder usar la máquina, no, no, es una apuesta. ¿Hay quien te va a decir, vas para el infierno? Es una apuesta, es una apuesta. Y cierra y después no agarra nada. O sea, es una apuesta. Hay quien te va a decir, vas para el infierno por apostar a tu... Pero es una apuesta divertida, es una apuesta divertida, es un juego. Es un juego, pero hay un riesgo ahí de azar. Si no, no sería negocio. Pero es bonito, a mí me gusta los jueguitos. Nos puede llevar a la próxima ahí, apúntelo ahí. No, eso es un negocio. Pero a lo mejor es lo que dijo la pastora, lo que dijo la pastora, una copa de vino es el problema, tomarte la botella, si el problema es porque te lleva a otro nivel. Entonces, lo que te quiero decir, yo puedo hacer eso. Ahora, si tú sales de donde estás con tu nieto a jugar en un casino, entonces vemos que has entrado en niveles prohibidos. Pero hay libertades en ciertas áreas. El legalismo quiere amarrarnos a que nosotros me levante orando, es una constante oración. Pero una constante oración no quiere decir que tengo que estar en el día. Y tengo otra. Si vamos con doña Carolina allá en Venezuela, que oiga, Pastor Delgado, que pregunta, dice, cuando compro algo nuevo se me daña otra cosa. Es muy seguido, se me dañó el control del televisor, tuve que gastar dinero y arreglarlo, después el ventilador y así sucesivamente. El enemigo me toca las finanzas. ¿Qué consejo le daría a usted a ella, Pastor Delgado? Primeramente, hay que recordar algo, lo barato sale caro. Eso es para empezar. Así que a veces queremos comprar cosas tan baratas, que cuando viene a veces nos rompe rápido, tenemos que seguir comprando. Ahora, el fin es este. Yo creo sinceramente que en la confesión y la declaración nuestra, cuando tú empiezas a declarar constantemente que el enemigo te rompe las cosas, que se acabó esto, se acabó lo otro, no tengo dinero, no tengo lo otro, pero llega un momento que se crea un ambiente a tu alrededor de escasez. Y el enemigo sí se mete, no hay duda de eso, y puede lastimarte hasta las cosas más que parecen que no tienen nada que ver, pero todo tiene que ver porque todo se aumenta y se multiplica y se acumula. Entonces yo creo que tenemos que empezar a mirar las cosas diferentes y darle gracias a Dios por lo que tenemos y por la protección no solo física, sino de nuestras cosas, de nuestras propiedades. Aunque parezcan cosas simples, son propiedades, son nuestras y son necesarias, si no nos hubiéramos comprado y no nos molestaría tanto el que se lastimaran para tener que comprar otras más. Así que si tiene importancia para nosotros, como hijos de Dios, Dios le da importancia también. Ahora, todo depende de cómo yo miro la vida, cómo yo miro las cosas y cómo yo creo la mala suerte que tengo. Y esa mala suerte que tengo la declaro, la establezco y hasta los zapatos se me sale el dios gordo. Se me rompe, todo se me acaba. Cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de creer y declarar. Y estamos todos de acuerdo. Salvo que haya posiciones encontradas. Amplia respuesta, Pastor Delgado, muy bien. Hola, hoy quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que puedas estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo. No queremos que te pierdas la oportunidad de estar conectado a la palabra de Dios a través de los mensajes que tenemos aquí en nuestro canal. Así que suscríbete.